Un vaso derramado, un gatillo a punto de disparar Juntémonos hermanos, o el futuro no podrá cambiar Vamos a centrarnos en el panorama nacional El bolsillo vaciado, todos enterrados y te van a criminalizar Imagina que tu vida no pudieras controlar Sales a la calle y la gente está Cansada, enfadada, paros con la vecindad Ahogada, desinformada, bajo la conformidad Si piensan que por miedo no lo vamos a cambiar Estar equivocados, la hora ha llegado, hay mentes ardiendo ya Y no es que te incitemos a que Madrid sea más mal Hay más maneras de cambiarlo, sin intermediarios, con crítica social Marionetas del poder, las calles quieren ver arder El caos es sin interés, bajo una falsa bandera Desde la red, organizándose Hay que avanzar, sin miedo Imagina que te encierran por soltar la verdad Es que está pasando y no te quieres enterar Imaginas una guerra y piensas en lo nuclear También se dispara por la red social Punto que de queda, la cultura se nos muera El pensamiento crítico quiere silenciar Y todo lo ganado ha sido arrebatado Y ya no hay nada más Marionetas del poder, las calles quieren ver arder El caos es sin interés, bajo una falsa bandera Desde la red, organizándose Hay que avanzar, sin miedo Marionetas del poder, las calles quieren ver arder El caos es sin interés, bajo una falsa bandera Y al desesperarme, organizándose Hay que avanzar, sin miedo Sin miedo ¡Suscríbete al canal!